Cientos de familias dolorenses disfrutaron del tradicional desfile cívico-militar conmemorativo al 209 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, el cual se realizó por las principales calles de la ciudad. En punto de las 10 de la mañana inició el desfile cívico-militar encabezado por autoridades municipales representadas por el alcalde Miguel Ángel Rallas Ortiz y los integrantes del Ayuntamiento 2018-2021, así como por el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Gerardo Morales Moncala, y la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado, Marisa Ortiz, y el Coronel de la 16ª Zona Militar, Iván Ramírez Baca. Instituciones educativas de los diferentes niveles educativos participaron en este desfile cívico-militar, además de destacar la participación de la Reina y Princesas de Fiestas Patrias. Corporaciones de auxilio y emergencias también participaron exhibiendo sus unidades móviles de ataque y de atención médica, entre otras como Protección Civil, Ejército Mexicano, Cruz Roja, Defensa Rural y Seguridad Pública. Asociaciones de Echarros también engalararon haciendo demostraciones del floreo de Arriata y bonitas vestimentas de escaramuzas y caballos. Al final del desfile cívico-militar reportaron un saldo blanco con un registro de 52 contingentes y una participación de 3.700 personas. Por el personal de ejércitos y fuerzas de militares mexicanos, dos banderas, 150 elementos, entre jefes, oficiales, tropa y pepercuales de defensa de la ley, nueve vehículos, dos anteriores de presocejo, tres minucios de agrónicos. Por las representaciones de la ley y municipales, 500 cantarones de lejos, dos de lejos. Por las asociaciones de Echarros, 64 comentes de lejos, planteles de lejos, 1.800 de educación básica, 600 de educación superior, y 450 de educación superior. Siendo un total de 3.700 participantes, 37 de lejos, 64 caballos, 52 contingentes, con 500 de lejos, sin novedad. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!